Vamos a ir a la salsa romántica, seleccionamos y seleccionamos los caprines para ganar sobrinos los potros disayunados. ¿Cómo dice? ¿Qué es la silla? ¿Qué es el papi? ¡Ajá! ¿Qué es el papi? ¡Ajá! Te quiero, no te amo, te amo no es tan fuerte, no es fuerte lo que sientes si es que siempre te has amado con el cuerpo y con la mente. Yo no quiero, no te amo. Salir al mundo es como caminar en medio de un galer Pero a mi lado todo es fácil, porque no hay importancia Y no hay cielo que te preocupes Siempre estemos igual, que me hagan un gran culo Al empezar contigo al revés con realidad Amorados de aire juntos hasta el fin Adviner al mundo es un blanco desf Real decía de bien ¿Cómo se llaman el tema? Y a la visita压's porque el interior son Y a la visita压's por el laberinto ¿Sabe? No hay color que sea increíble, más eterno, más tan nuevo, más tan nuevo, no hay regreso sin encuentro, y un encuentro de más fe, cuando estamos con él, no apure. No hay color que sea increíble, más eterno, más tan nuevo, no hay regreso sin encuentro, y un encuentro de más fe, cuando estamos con él, no hay regreso sin encuentro, y un encuentro de más fe, cuando estamos con él, no hay regreso sin encuentro. No, no hay regreso sin encuentro, no hay regreso sin encuentro, y un encuentro de más fe, cuando estamos con él, no hay regreso sin encuentro. Quiero meterte siempre a mi lado para mantener toda la vida Porque me quiero un día cambiando Si es muy triste y es muy difícil, déjame las manos mías El río queriendo Si es muy triste y es muy triste, déjame las cantidades del ejército Si querés, vamos a cambiar el tema Sobe, sobe En el cielo, día tras día, una vez papá Porque la noche es perfecta, la noche es mi tiempo Que me quiero un día cambiando Que me quiero un día cambiando Más eterno, más eterno, más tarde, luego, hasta luego, es un regreso No regreso sin encuentro, y un encuentro es lo más bello Cuando estamos vuelvo a juzgar Saliré en los ojos a caminar en medio de una guerra Pero al jugarlo, todo es más seguro, cuando encuentro más Y no nos siguen todos, desde frontera Que siempre queremos igual, que me ames igual Que me ames igual, que me trajo contigo el resto de mi vida Que no vamos a buscar contigo el resto de mi vida Un día, un día, un día, un día, un día, un día. Quiero tenerte siempre a mi lado para amarte toda la vida. Quiero tenerte, un día, un día, un día, un día. Si estoy triste y estoy sin ti, ya le trae la mamita. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!